El nene sale a la calle, de la calle se enamora Camino solito sin nadie, pero todos lo ahogan El nene crece en la calle, dejó estudios y diplomas Le ha roto la cara a tu hermano, y el culo al panorama Sigo en la ambición, flow ganadora, acelerado, corre prisa todo Me sentí toreto moviéndome yo, una orden de arresto que nunca salió Si escuchas esto, algún día salió, sin oídos sordos y comienzo Sin la ambición, bendición, y aquí no hay pauta, estoy en modón La madre que me parió, salió el nene con ambición Quiere dinero, quiere de todo Ella es atrevida, le digo te quiero y responde como nadie respondería El te pico y palea me lo estoy gozando El traco y comunico en curva derrapando Sonando fuerte como cava en la mambo Dos años en la music y sigo sonando El nene crece en la calle, de la calle se enamora Camino solito sin nadie, pero todos lo ahogan El nene crece en la calle, dejó estudios y diplomas Le ha roto la cara a tu hermano, y el culo al panorama El perfil de Urba no lo dudes, chacho Siempre perfilado y ahora para el nacho Mal acostumbrado, por casi Paco Nunca vendí nada, tuvimos que cuidarnos Mal acostumbrado, yeah Carpio, 1896 1896 Yeah Ey Ey Ah Paco y Paco, yeah Baby, hey El nene sale a la calle, de la calle se enamora Camino florito sin nadie, pero todos lo ahogan El nene crece en la calle, dejó estudios y diplomas El nene crece en la calle, dejó estudios Dijo,